Y como siempre te recomendamos toda la línea Cousa y te sugerimos conocer su página web donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias. Y si siguen su página de Facebook también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos. Recuerden Cousa oficial en Facebook más de 80 años garantizando calidad. ¡Suscríbete al canal! Un suegro que se adoba y se pone a recitar... A los amigos que están en el exterior, atención. El Instagram es arroba rumbo a la cancha BTV. Sí, señor. Sobre todo aquellos que están en Estados Unidos, en Miami, en New Jersey, en Kansas, en Las Vegas. En Las Vegas. Si tienen algún tipo de negocio, como para poder decir desde acá, bastante tiempo antes, aunque faltan dos meses nada más para la Copa América, dos meses o tres meses faltan, para decir, vamos a estar acá, acá, acá y acá, como cuando el CUCU se fue de viaje, cuando el CUCU programa sus actuaciones. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Si es que logramos conseguir ir a Estados Unidos, a la Copa América, es hacer rumbo a la cancha. En directo no, porque evidentemente eso sí que sale muy, muy caro, pero sí hacer como si fuera en realidad directo y después viene para acá y lo pasamos los sábados y domingos para que lo vean. Nosotros mismos que vamos a estar allá y también los familiares, esos que añoran tanto o esos que nos encontramos tantas veces en el Teatro de Verano o en algún lugar, en algún partido. Sabés que yo estoy allá desde hace tanto tiempo y con ustedes me traen un pedacito de Uruguay. El boliche, el clásico boliche, lo pretendemos tener en alguno de los negocios que podamos, o en algún salón, que podamos reunirnos absolutamente todos y allí que aparezcan camisetas de los que quieran, lo que quieran, lo que deseen. Simplemente porque Uruguay va a estar jugando la Copa América, porque el boliche de BTV quiere estar, porque yo sé que capaz que podemos, capaz que podemos. En fin, ya lo empezamos. Primero, saber si podemos allá hacer algo para trasladar para acá, que es importante. ¿No vamos todos? ¿Cómo? ¿No vamos todos? ¿Vamos todos los que nos pasa por todo el día, no? Yo dije, vamos a ver si podemos. Ah, bueno, pero en caso de que podamos, vamos todos. Si en el caso de que podamos, todos los que podamos, vamos todos. Todos los que podamos. Fue la última vez que viajé. Muchos de que todavía no tenemos un puto lugar para ir. Bien de Uruguayo, ¿eh? ¿Cómo puede ser? Eh, Cucu, yo me cuelo, yo me cuelo, yo me cuelo. Bien de Uruguayo. No tenemos ni para ir al aeropuerto. A ver si me entiendes. No tenemos ni para ir al aeropuerto, pero ¿qué? ¿Vamos todos? Vamos. Ah, ya se suman ya. Ya se suman. No, él se sumó. Martín, yo soy el rey de los garrones. Pero tengo algo para decirte. ¿Qué? No me digas que ya tenés a alguien en algún lugar de estos. Exactamente. Tengo hospedaje para todos en Miami. Muy bien. Esa no la tenías, ¿no? Vamos arriba. En la casa de Don Johnson allá. Con Don Johnson, en Miami. Yo consigo los caños galvanizados, se los ponemos en el techo y va gente parada arriba de la vienda. Bueno, a ver. Así que, por favor. Arroba rumbo a la cancha BTV. Es así, ¿no? Sí, señor. El Instagram. Muchachos, pónganle algún número, pónganle algún correo que nosotros... Va, nosotros, la producción. O alguno de los que quiere ir, que ya veo que son todos. Tienen pasaporte, está todo en regla. Visa. La visa, la visa. Pero no van a entrar ahora nomás, sino más. Yo no puedo entrar. Yo la última vez que viajé, el cucu salí a la escuelita del crimen. Hace cuánto que no viajo yo. Cristófano Automóviles es sinónimo de Chevrolet. El Chevrolet que buscás está en Cristófano, representante. Tiene un equipo técnico y una tecnología de última generación que te asegura en el mejor servicio integral de tu Chevrolet. Cristófano Automóviles. Está en Avenida Amillán, esquina Las Heras, a pasitos, a pasitos de instrucciones. Las Violetas, perdón. De Las Violetas, sí, bien dije. Mal dije yo. Volvemos a decir lo mismo. Está en Avenida Amillán, esquina Las Violetas, a pasitos de instrucciones. Más de 25 años de experiencia técnica y solvencia empresarial. Cristófano, representantes de Chevrolet. Allí están los teléfonos, amigos. Vayan, calidad, asistencia total, absoluta y seguridad. Con Molino Puritas, viví con los precios del 2022. Por tercer año consecutivo, no sube los precios de sus productos. Un nuevo año, manteniendo la mejor calidad y al mismo precio para que vos y tu familia tengan siempre los mejores alimentos. Molino Puritas, junto a vos. Contigo. Siempre. Toda la vida. Muy bien. Bueno, a ver, Julito, seguimos. Tenemos la tajada de Mejía, la segunda, porque la primera la resolvió bien. Opinando personalmente, pienso que con dar un paso al costado ya la resolvía más tranquilamente. Pero la segunda sí es una jugada de gran reflejo, que la verdad, que como dijo Duirio, aunque no cabeció correctamente hacia abajo este... Sequeira. Sequeira. Los reflejos de Mejía de cabecear en el área chica, casi al lado de él, la verdad, que son imponentes. Y el gol, todos sabemos que el gol cambia toda la situación del partido, la estrategia, la táctica del partido. Por lo tanto, Mejía, en esos 15 minutos, fue preponderante para que el clásico después tuviera el desarrollo que tuvo, ¿no? Nunca más lo llaman de Panamá, ¿no? Él dice que... Ahora, si no, si el titular debe ser... ¿Qué ataja al titular? El viento ataja igual. Pero si Mejía no es el titular de Panamá, ¿quién es? ¿No es el titular? No. Es increíble. Bueno, muy bien, Julio. Fue el titular de Panamá. Seguimos. Seguimos. El titular está en Israel. Exacto. Piden segunda amarilla, ¿verdad? Piden segunda amarilla de Carneiro, porque ya tenía una amarilla. Y no es ninguna, ni falta de Carneiro, ni nada. Piden la segunda amarilla, va a presionar al árbitro, y el árbitro bien, desestima, porque ni lo toca Carneiro, ni lo toca. El jugador de Peñarol, lógicamente, exagera para que le puedan sacar la segunda amarilla, y Peñarol quedara con 10 jugadores. Pero estuvo bien el árbitro, porque no hay falta de Carneiro. Bien. Eran tres jugadas, ¿no? Esa es la jugada. Perdón, yo digo, la mayoría de los jugadores antes no jugarían, porque la de Carneiro, esta, se tiran y empiezan a dar vuelta en el pasto, como si le hubieran pegado un tiro. Pues sabes que, tuve la suerte, ya vamos a esa jugada, tuve la suerte de conocer muchos excelentes técnicos que en aquella época nos permitían escuchar las charlas. Uno era el Hugo Bañulo. El Hugo era un fenómeno. El Hugo Bañulo me quedó grabado algo que me dijo en un mano a mano o en alguna nota que me dijo, vos preocupaste de aquel jugador que se caiga y quede quietito. Porque el que da vuelta es Paco y Pico. No tiene nada. No tiene nada. Y es verdad, es Martín. Sí, tal cual. El que cae, queda chanta. Ah, preocupate por eso. El que gira y gira y gira y se agarra y mira para ver si saca la armarilla. No, me jodas. No sabe lo bien que está de salud. Grande don Hugo. Que en paz descanso. Señores. Lo bien que está de salud un Aymar. Después de un día te voy a explicar una charla de Mario Patrón. No lo puedo explicar ahora, pero seguimos. ¿Qué hago? Dale, ¿seguí con la otra jugada o tenemos que ir al corte? No, seguimos. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Se pide penal a Sequeira y realmente no existe falta ninguna en el área de Nacional. Sequeira cae, pero cae por el movimiento que trae él. Ahí no hay falta ninguna. Ahora, este es el 9 de Peñarol, ¿no? Cuando dicen el 9 de Peñarol y su cual suelo. Fíjense cómo es él que se engancha con la pierna del jugador Romero. Segunda punta. Silveira, no existe penal. El 9 de Silveira. Este es el segundo punta, el doble 9. Está bien lo que dice Gaby. Minuto 78. ¿Qué anduvo en él? Perdóname. ¿Quién qué? Tiene más trascendencia Sequeira que Silveira. Pero vuelvo a lo mismo. Tiene tres goles en el campeonato y otro tiene uno. Pero vuelvo a lo mismo con todo respeto. Acá hizo un muy buen gol de chilena en el Clásico. Ya poco más que era Morena que venía. Porque acá también es eso. Se endiosan a los jugadores porque hacen un gol de la culpa nuestra. Y eso aparte puede ser. Pero con todo respeto Silveira se ganó su pasaje a México por seis meses con Cerrito que fue el goleador y nada más. Igual. No hubo una continuidad. Ser goleador con Cerrito. No, pero a lo que voy que no hubo una continuidad. Está bien. Pero yo me decía un goleador de un campeonato. Hace cinco años de esto. Sí, ya sé. No fue el año pasado. Un goleador de un campeonato es de un muchacho de un pibe que juega en un equipo menor con mucha trascendencia como Cerrito. Una de las revelaciones. Que no se enojen los muchachos del Cerrito pero es la verdad. Claro, pero a lo que voy es cuando... Si vos no le das una continuidad a eso. Si vos me decís bueno, no. Fue goleador durante tres años. Pero acá fueron seis meses. Dos jugadas quedan, Julio. Sí, tenemos la Amarilla Ramírez que después reacciona a Ventancur. Ventancur que entró sobre el citado. Por favor. Discutiendo con Aguerre. Qué necesidad. Mostrando el escudo cuando salió cambiado. Tiene un tema tiene un tema Ventancur y yo creo que es con Peñarol y se tiene que dar cuenta que no es con sus colegas. Es con Peñarol. Acá viene la montonera que también le pasó a De Arma en el primer clásico que hizo, ¿no? Que realmente no la supo resolver bien. En esta le saca Amarilla enseguida rápidamente a Ramírez y ahí reacciona Ventancur. Reacciona mal Ventancur. Sí. Ya, ya como provocando. La verdad que no le hace bien. No le hace bien al fútbol. Estamos hablando de no incitar a la violencia y esto no le hace bien al fútbol a los jugadores mismos. Después cuando salga de la cancha y es cambiado por Recoa se golpea el escudo de Nacional. Eso es para ganarse el hinchado de Nacional. Pero siendo un jugador que ya se la ganó con los goles clásicos a pesar de que fueran amistosos. Lo que pasa es que la contestación de la gente de Peñarol bueno, cuando estuviste en Peñarol no pasó nada pasaste a Nacional el tipo le da el campeonato en ese estadio con Liverpool llega a Nacional entonces ese 6 de y vuelta que pasó toda la vida no vamos a descubrirlo ahora. Menos mal que los jugadores el resto de los jugadores reaccionaron bien ninguno entraron en Polenta bien. La verdad que me extrañó Polenta la experiencia la inteligencia Polenta no se metió en ningún lío Polenta es un fenómeno porque contra los jugadores chicos pone cara mala todo acá pasigua todo el mundo porque bien podía meter el gaucho pero no tranquilo separando buscando E porque la experiencia de él lo lleva estamos en un clima hostil no vamos nosotros a ese clima a entrar en ese juego la verdad que lo de Polenta ¿cuáles son los dos jugadores que todos pensamos se meten y arman el lío? Aguerre y Polenta si hizo Aguerre y Polenta tranquilo Aguerre buscó Aguerre pero en ese tole tole dentro de todo y después ese quejo golpe en la boca queda la última teatro la última jugada y la última cuando se se para el partido por tercera o cuarta vez por una petaca que entra dentro de la cancha tres petacas se superan vieron partidos por piedras por todo y todavía la gente no entiende de que perjudican a la institución en este caso a Peñaló la gente que va ahí no entiende nada nunca entiende nada como dijo Jorge ya la petaca estaba vacía capaz que la grapa miel ya estaba adentro pero la verdad que o lo dudas vos que la llevaron vacía es lo mismo si pensás que la llevaron vacía a vos quien te dice que la petaca era de grapa miel capaz que era de gato quiero sumar a la actuación de Julio no sumarte a la actuación del juez que para mi fue ahora pará perdóname esto no merece suspender el partido bueno yo quería sumar en la actuación del juez que me pareció muy mala te pongo cosas de mi parte Julio primero debió sacarle amarilla a Guerre y a Ventancur antes de empezar el partido vos no podés permitir que antes que empiece el partido en tu cara se dé el incidente que se dio entre esos dos jugadores y no pase nada no amarilla para los dos ya pero de entrada era después lo que decía Jorge se debió suspender el partido no cayó una dos tres veinte cosas deben haber caído por lo menos y vos vos si sos Mejía no podés estar pendiente de si viene el centro o si viene una botella entonces estás afectando al partido no hay duda que debió suspender el partido con las consecuencias que tenga creo que no tuvo la personalidad para decir suspendo el partido que se arregne lo dirigente y lo arregne afuera el problema de acuerdo lo que pasa es que si suspenden el partido por ahí Peñarol pierde los puntos que los pierda lo debió al partido Peñarol no hay duda que por tres nabos cuando las cosas afectan a la cancha para mí hay que suspender el partido y lo perdés no hay que sacar puntos todo eso no pero si afecta pues bueno puede ser que yo vaya a patear un córner y me tienen cuatro botellas pues no pateo bien el córner todo eso también afecta a los jugadores 7 minutos esto no benefició a ningún equipo porque eran malos los dos 7 minutos en un partido que ameritaba por lo menos el doble de 10 para arriba Nacional se quejó bueno que se queje está bien pero me refiero que no es que Nacional estaba o Peñarol atacando atacando y no me diste 3 minutos más 7 minutos una vergüenza atención atención constructores arquitectos barracas llegó a Uruguay Teja la escandela la fábrica más grande de Teja del mundo con presencia en los cinco continentes ahora en Uruguay está en Terni Sociedad Anónima embellece tu casa con esta Teja crea y diseña y la escandela lo hace posible controles de calidad de europeos hay tres modelos francesa colonial y plana oferta precio lanzamiento Teja francesa 22 dólares el metro cuadrado si sos una barraca llamanos que te mandamos el exhibidor para ampliar tus productos Terni Terni avenida de las Américas perdón ya Natasio a pasito de avenida de las Américas muy bien pasando el puente a la derecha enseguida si les pasa vení que sale a la izquierda dale que cerramos dos gallegos dejame pasar un chivo personal cortito así el 14 de abril vuelvo a Pirados Vox tremendo boliche allá en Maldonado vayan apuntando el hielo me quedo pupilo dos gallegos se compran un taxi Julio Matos 50 y 50 hacía 20 días tenía el taxi y no habían hecho un viaje un viaje en 20 días digo uno esto no está dando resultados me parece que un día vas a tener que manejar vos y otro yo pero esto de andar los dos juntos maravilloso ya venimos casa calama el número uno en medias te esperamos con los mejores precios en medias bolsos y varios artículos hacemos envíos a todo el interior del país consultanos a través del 093 311 445 y 2288 18 podés visitarnos en nuestro único local de Arenal Grande 2570 la mejor atención la encontrás en Casa Calama el número uno en medias si querés frutas y verduras sanas saludables y frescas el único lugar es feria vegetal en Montevideo lo vas a encontrar en Avenida Italia 5564 a dos cuadras de Avenida Bolivia absolutamente todo lo que estés necesitando lo vas a encontrar allí con la atención personalizada de Kiko y también todos aquellos que están para servirte frescura higiene calidad solamente en un solo lugar feria vegetal sano y natural Avenida Italia 5564 a dos cuadras de Avenida Bolivia hermbarda que sea así c c CC por Antarctica Films Argentina